Escucha para mí. Tienes que escucharme. ¿Estás escuchando? ¡No es real, hombre! ¡Es una mentira! ¡Es todo mentira! ¡El gobierno nos mentira! ¡Los robóticos en el agua! ¡Los espios en las toaletas para mirar a nosotros! ¿Crees que es una mentira? ¡La mentira es en ti! ¡Están matando a ti! ¡Están habilitados por una máquina de marketing! ¡No eres libre! ¡No eres libre! ¡Vete a casa! ¡No! ¡No tienes amor! ¡No, no, no! ¡No tienes amor! ¡No tienes amor! ¡No tienes amor de nuevo! 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 ¡Vete a la mierda, güey! ¡Aquí me perdí, gente! ¡Qué tonto, güey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Crees que sabes las respuestas? Con tus pequeños vidas, con tus casas de caja, y tus mortgages, y tus preocupaciones saludables, y tus terapistas. ¡Es la mentira! ¡Vamos! 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 ¡No!